Amigos de Canal de Boxeo, nadie escapa a la ola y preocupante ola de violencia que sacude a Venezuela en estos días por protestas entre seguidores de Nicolás Maduro el presidente y de otras fuerzas contrarias al seguidor del fallecido mandatario Hugo Chávez. Pues esta noticia lamentable conciende al boxeo porque el excampeón mundial venezolano Antonio Cermeño fue asesinado luego de haber sido secuestrado la noche del lunes anterior. Hay que recordar que Cermeño tenía 45 años y se indicó que fue secuestrado junto a otros familiares en Caracas. Su cadáver apareció en una carretera a dos horas de la capital venezolana la mañana de este martes 15. El vehículo en el que se trasladaban se quedó sin gasolina en la carretera, momento en el que escaparon los familiares de Cermeño pero los delincuentes pudieron retener al boxeador a quien asesinaron posteriormente. Si bien esta noticia pareciera no tener nada que ver con las protestas populares sí nos muestra la ola de violencia que se vive en esta nación sudamericana, Venezuela específicamente se habla de que parecía que el móvil fue unas cuentas pendientes que tenía Antonio Cermeño Antonio Cermeño, un gran campeón venezolano, Venezuela tierra de grandes boxeadores que algunos de ellos como Edwin Valera han tenido un final trágico fue campeón mundial cuando destronó a Wilfredo Papito Vásquez en el año de 1995 hizo 7 defensas del título de Super Gallo hasta que lo perdió en el 98 ante Freddy Norwood paz a los restos y resignación a la familia de Antonio Cermeño aquí en Canal de Boxeo vamos a estar ampliando esta información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!